Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La Fundación Vida Silvestre en el marco de la campaña Cuidado Animal hizo entrega este sábado en la ruta y también en la ciudad de Calcomanías donde indican la reducción de la velocidad a 60 km por hora. Justamente lo que hemos hecho es una especie de refuerzo a la campaña Cuidado Animal que viene liderando parques nacionales, Vialidad Nacional, Gendarmería, el Ministerio de Ecología y Huiraoga, aportando un calco que invita a respetar la velocidad máxima de 60 km por hora en los puntos que están indicados claramente en la ruta, en particular para la conservación del yaguareté pero a través del yaguareté de las diferentes especies de fauna que atraviesan la ruta afortunadamente y que queremos que se conserven a partir del respeto de la velocidad máxima. En estos calcos, esta buena folletería que se está haciendo a los conductores, a los ciudadanos y turistas, ¿a dónde se están haciendo? ¿A dónde le hacen entrega? Esta primera actividad que hicimos el fin de semana que pasó fue en el Parque Nacional Iguazú, en el ingreso, y también aquí en un semáforo en el centro de la ciudad. Esperamos justamente poder retomar estas actividades a partir de que tengamos el tiempo con los voluntarios para poder realizarlo. Y también pueden acercarse aquí a la oficina, a Jangaderos 17, donde pueden retirar su calco, su información. La idea justamente es, agradecemos la difusión que ustedes le están dando, poder contribuir a que la mayoría de los vehículos de Puerto Iguazú tengan este calco para que aquel conductor que circula por la ruta respetando la velocidad pueda mostrarle al que viene detrás por qué lo hace. Es un poco lo que pensamos, ya que muchas veces nos toca circular en la ruta respetando la velocidad máxima y vemos conductores impacientes que quieren sobrepasarnos en lugares indebidos. Bueno, la idea del calco es un poco eso, es mostrar a los demás por qué uno respeta la velocidad máxima. Más información en 60 minutos con los flashes informativos de ITV Canal 28 durante el verano 2014. ¡Suscríbete al canal!